Pero con nueve años. Axel, ¿qué quieres ser de mayor? Cocinero. ¿Qué? Cocinero. ¿Cómo? Cocinero. ¿Quieres ser cocinero? Te estás mintiendo, te voy a colgar. No acuerdes. Tengo algo que ofrecerte. Pero lo primero de todo, te voy a demostrar que yo no miento. Yo no confío en Ejales de puta. Ya. Ni yo tampoco. Vamos, Axel. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a salir ahí afuera con él. Y vas a comprobar lo que te digo, ¿es verdad? Después hablamos. Es importante lo que tengo que decirte. Permiso para disparar. Mi hijo, dispara. ¡Feroz, me aporta! ¡Feroz, me aporta! ¡Feroz, me aporta! A 50 metros de profundidad bajo el agua Librando una presión de 40 atmósferas Ni su padre sabe lo que puede pasar ahí Me hace me acordar cuando termine esto Que te cague mucho a trompadas, hijo de revil, puta Un pequeño Big Bang tras el cual empieza la vida No, 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 bájalo, 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 bájame otra, bájame otra Por favor, por favor Vale, 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 no va Una vez que puede que dañe parte lo que hay dentro de la caja Pero abrirla, ya te digo yo que la vamos a abrir ¡Dios! I've been driving a broken coastline Holding on to everything I want I've been trying to make this all mine Pushing faster before the light is gone For a while now, day's been breaking colder As the wild wind driving me home Would you know me If I walk through your doorway Would you hold me Like you'd done before Y allí estaba lo imposible Habíamos tenido que montar la de Dios Pero todo me pareció insignificante cuando vi a Río salir de ese coche Estaba vivo Desconcertado Y sin ser capaz de explicarse nada Pero estaba tan guapo Would you know me If I walk through your doorway Would you hold me Like you'd done before Will there be a place for me If I can't drive anymore Or am I Or am I Gracias por ver el video.